Ok, aquí estamos con los dos pajaritos y la jaula y aquí los que recibieron el regalito de María quieren decir algo. ¿Qué van a decir? Yo te llamo María. Bien alto, no te oigo. Yo te llamo María. Sí. Ahora. ¿Por? Por la jaula. Ahora. Ahora. ¿Por? Pueden volar. Pueden volar. ¿Quiénes que pueden volar? Y acá. Y? Y acá. Y yaco. Y yaco. ¿Pueden volar? Y acá. ¡Puedo volar! ¿Qué hora va? ¡Puedo volar! ¡Sano! ¡Puedo, salo! Ok, aquí vamos muy bien. ¿Puedo ver, puedo ver? Sí, sí, ahí podemos ver.